Llegando a los 10 millones en 2021 Yo te quiero echar, arreglar, preparar Si no puede ser, pues no pasa na' Yo te quiero como estés cuando me voy a acostar Solo con verte yo puedo volar Yo me levanto y solo pienso en ti Así abrazado, solo quiero vivir Esto es un sueño, lo único que hago es dormir Nada como tú me haces sentir Es que sueño me provoca, con tus habanas me arropas Cuando pasas por mi mente sale baba de mi boca Yo por ti siempre en pijama, nunca cambiaría de ropa Porque en ti siempre descansa esta cabecita loca Contigo dormido yo soy feliz Necesito verte pa' sonreír Tú me das la alegría de vivir Lo paso pa' tal si no estás aquí Yo te quiero echar, arreglar, preparar Si no puede ser, pues no pasa na' Yo te quiero como estés cuando me voy a acostar Solo con verte yo puedo volar Yo me levanto y solo pienso en ti Así abrazado, solo quiero vivir Esto es un sueño, lo único que hago es dormir Nada como tú me haces sentir Es que sueño me provoca, con tus habanas me arropas Cuando pasas por mi mente sale baba de mi boca Yo por ti siempre en pijama, nunca cambiaría de ropa Porque en ti siempre descansa esta cabecita loca Contigo dormido yo soy feliz Necesito verte pa' sonreír Tú me das la alegría de vivir Lo paso pa' tal si no estás aquí Yo te quiero echar, arreglar, preparar Si no puede ser, pues no pasa na' Yo te quiero como estés cuando me voy a acostar Solo con verte yo puedo volar Yo te quiero como estés cuando me voy a acostar